Aún impuertalizada la figura del gato y el mancha, cual mancha una vela de mala victoria tras la gran creación. ¡Se va, señores! ¡Fue la tía ahora! ¡Se va a pico la historia! ¡Y a dos de la institucionalmente! ¡Fue la pobreza de Dios de flor! ¡Venió el reposeimiento! ¡Lo sacó! ¡Ablanjó! ¡Ven un chico! ¡Vamos por la libertad! ¡Ahí está el tiempo! ¡Ahí está el terror! ¡La vacía, por la boca! ¡Aquí está la violencia del oro! ¡Más bien, señor! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Llevo la palabra de la placa! ¡Esta madre de la placa! ¡En una prevención de coraje! ¡Evolvido! ¡Sáquen el derecho de la placa! ¡Oye, el derecho de la placa! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡El vino! ¡El vino! ¡El vino! ¡El vino! ¡No, no, no, no! ¡No, no! ¡Se golpeó! ¡No, no, no, no! ¡Se golpeó! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Se golpeó el arco! ¡No, no, no! ¡F Logboat! ¡Aquí está! ¡Baja! 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 Ahí nomás... ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Ahí está! ¡Gracias!